Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. En el video de hoy nos vamos a preparar para una prueba de fútbol. Así que tenemos dos semanas para que él se prepare a ver si pasa ese examen o no. Cada vez está más cerca el sueño de David, porque ustedes saben cuál es el sueño de David, ¿verdad? A ver, David, diles, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es hacer un pro futboler. Él quiere ser un futbolista profesional y por eso se me ha ocurrido la idea de yo ser el entrenador de David. Tengo dos semanas para que David clasifique y pase esa prueba. En pocas palabras, y por favor, paren el video si ustedes están conmigo, que David ya no pasó. No, David pasó. Pero sin más que hablar, David, hoy te tengo tu primer día de entrenamiento y vamos a empezar suavecito. ¿Estás listo? Sí. Vamos a entrenar. Bueno, en tu primer día de entrenamiento, obviamente tenemos aquí los conos, porque eso se ve en todos los equipos de fútbol. Y pues la rutina más fácil que tienen los futbolistas y la más conocida es esta. Agarrar el balón y ir con los dos pies, David. Es muy importante usar los dos pies. Vas, David. Puedo decir que estuvo más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo vi perfecto. Porque lo veí como que se estaba yendo. Pero ven, David. Siguiente prueba. En el segundo entrenamiento del primer día vamos a volver a pasarlos, pero esta vez solo vas a usar una pierna. En este caso, yo voy a usar la pierna derecha y voy. Como le quieras hacer, nomás que... ¡Uy! Ahí está. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? ¡Eje! ¡Eje! Todos vieron eso, ¿eh? Del 1 al 10 le doy un 4. Se te estaba yendo mucho. Bueno, para terminar el día vamos a hacer un tercer entrenamiento. Este lo vamos a hacer sin balón. Este entrenamiento es para evolucionar tu agilidad. Sin balón solamente vas a... Así. Así. Vamos a ver si David puede o no puede. ¿Estás listo? Sí. A ver, de Blorini en su marca. ¿Listos? ¡Vamos! Ahí está. Ahí está. Hay mucho trabajo que hacer, chicos. Lo que quiere decir que nos vemos mañana en el segundo día. Segundo día de entrenamiento. ¿Estás listo? Sí. Porque esta vez lo vamos a hacer sin balón. Fíjate muy bien, ¿eh? Fíjense muy bien. Entra. Sale. Fíjate. ¿Listo, David? Vamos. Buena, buena. Segundo entrenamiento del día. Fíjate, David. Entran los dos pies. Salen los dos pies. Entran. Salen. Entran. Sale. A su mecha con esta técnica que tengo yo. Yo les voy a contar algún día cuando yo jugué en el Real Madrid. A su mecha. Pero con la rodilla. Solo tú te lo crees. Cuando yo jugué en el Real Madrid, ¿tú nunca supiste eso? No, Daniel. Nunca jugaste en el Real Madrid. A su mecha. Ahí tengo una foto. A ver. Ponme una foto ahí de mí a goyos jugando en el Real Madrid. Mira, golazo que metí de chilena. Vas, David. Vas, David. No. Seguimos practicando. Seguimos practicando. Bueno, después de dos horas de entrenamiento, así es como se debe ver un jugador bien entrenado. Sudadito, sudadito. Véanlo, véanlo, véanlo. Sudadito. No se pierdan mañana porque venimos por el tercer día, ¿eh? Mañana venimos de nuevo. Tercer día y el primer ejercicio que vamos a hacer es muy facilito, David. Vamos a aprender a controlar el balón. Es así. Hacia adelante. Ok, David. Y aquí, obviamente, con la zurda. Mira. A controlar el balón. Muy facilito. Esto te va a enseñar a controlar el balón. Qué obole, qué obole. Eso. Eso, 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 eso. Vamos, 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 vamos. Más o menos, más o menos. Como que le falta todavía mucho. Pero vamos a seguir entrenando este. Otra vez, David. Segundo ejercicio del día, ¿eh? Para controlar el balón. Fíjate, David. Tenemos dos conos. Como quieras pasarlos, pero tú no te puedes quedar de este lado. Mira. ¿Sí me entiendes? Juégale ahí con el balón. Brinca. Esto, esto es cuestión de brincar mucho. ¿Sí ves? Es más fácil si tu cuerpo está brincando porque te acomodas. Brincando. Brincando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tienes que pensar en ese día. Cuando quieras ser profesional. Si David tiene mucha disciplina, algún día va a ser un jugador muy grande. Pero, ¿qué pasó? Síguele que yo no he hecho que pares. Tercer ejercicio del día. David, ponte allá. Este es muy fácil. La vas a recibir con una pierna y con la otra me la vas a pasar, ¿ok? Eso. 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 Bien, nada más es el toque que tenemos aquí, David. Y de puntitas, ¿eh? Tienes que brincar de puntitas. No puedes brincar con el nono. De puntitas, que crees que hay mucha morros. ¡Vámonos! Bueno, seguiremos practicando y regresamos mañana en el cuarto día que va a estar más pesadito, ¿eh? Bueno, chicos, hoy es el cuarto día de entrenamiento. Mira, vamos a empezar de esta manera. Como pueden ver, vamos a ponernos en esta posición, que esta es la mejor posición de los atletas para evolucionar su rendimiento acerca de la velocidad. Entonces, lo vamos a hacer diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, aquí vamos a venir y vamos a correr otra vez esta. Hasta todos vamos a pasar esta. Y vamos a agarrar aquí el balón, David, y lo vamos a hacer así. Pero todo eso es rapidísimo, ¿eh? Y aquí te acomodas aquí. Y aquí está la portería donde le vas a meter el gol. Así. Golazo. Le tienes que pegar duro. Empieza. Cuenta, cuenta, que quiero escuchar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. ¡Veloc, peloc! ¡Velocidad, velocidad, velocidad! ¡Eso! Agarra el balón. Acomódatela. ¡Zócala! ¡Eso! ¿Pueden ver cómo está evolucionando poco a poco? Por eso les digo que las prácticas hacen al maestro. ¡Ey! Otra vez. ¡Vamos, vamos, vamos! David, quiero que finalices con un tiro más potente, ¿ok? Que le pegues con todas tus fuerzas, pero colocado a la portería. Dale. ¡Abre la pelota! ¡Abre la pelota! ¡Abre la pelota! ¡Zócala, zócala, zócala, zócala! ¡Ah! Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Sí o no? Sí. Bueno, chicos, mañana nos vemos en el quinto y último día. Recuerda, David, que mañana es tu último día para entrenar, para que te vean y digan, David, va a ser profesional. ¿Sí te sientes listo, verdad? Sí. ¡Pues dale otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! Nos vemos mañana, chicos. Quinto y último día de entrenamiento. ¿Estás emocionado, David? Sí. Mañana empiezan las famosísimas pruebas. Vamos a ver si David queda o no queda en el equipo. Chicos, hoy vamos a trabajar en la definición. Lo más importante para un delantero. Saber definir. Vamos a ver si David puede hacer eso. ¿Estás listo? Sí. Pues mira, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es un ejercicio rapidito. Entra el pie, entra el pie, entra el pie, pero rápido, así, bailando. Mira, de puntita, David. Aquí está el balón y allá tenemos dos conos. David, tienes que apuntar directamente a los conos, ¿eh? Así. Ahí. Y ya sin pelota él deberá correr. Y aquí vas a recibir el balón, David. Entonces yo voy a estar allá y ya te habrás convertido en portero, David. Y aquí me la voy a llevar. Aquí me la voy a llevar. Y aquí me encargo al portero. Aquí me encargo al portero. Ahí está. Excelente definición. Eso es lo que queremos ver. Porque esta vez yo voy a ser portero y de ahí va a ser el delantero. ¿Cree que puede definir, Dijeni? Yo creo que sí. Vamos a ver si es cierto. Dale, 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 dale. Eso. Me convierto en portero, ¿eh? Me está doliendo la rodilla, Dijeni. Daniel siempre dice que la rodilla, pero por favor, todos sabemos que no es eso, Daniel. A ver, otra vez. No, 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 no. Espero que así como estás celebrando, mañana sea el primerito que digan que estás en el equipo, ¿eh? Nos vemos mañana para ver si David queda en el equipo. Bueno, chicos, ya estamos en la prueba. Vamos a ver qué tal nos va. Como pueden ver, allá está Dijeni. ¿Qué opinas, Dijeni? ¿Crees que la pase? Yo estoy súper, súper nerviosa como si fuese yo la que estoy tomando el examen. Ya van a empezar, ya van a empezar. ¿Tú crees que sí va a pasar? Yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Daniel, ¿tú no te sientes nervioso de que no pueda pasar el día de hoy? No, yo creo que él pasa. ¿Tú crees? Yo creo que él pasa. Yo también creo que puede pasar, pero creo que en el tercer día. ¿Crees tú que sea buena estrategia la que David está teniendo en quedarse a mitad de cancha? Se tiene. Si él es delantero, tiene que aguantarlo ahí. No puede bajar mucho, si no se va a cansar. O yo pensé que ellos pudieran andar como locos ahí en la cancha. No, 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 no. Ahí va. ¡Corre, David! ¡Corre, David! ¡Corre, David! ¡Corre! Ahí la tiene, ahí la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, David. La tiene, David. La trae, David, la trae, David. Rápido, David, rápido, 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 David. Eso, David. Se la quitaron, no, David. ¡Corre, David! ¡Corre! Estoy quedando sorda yo aquí. Yo toqué el grito, ¿eh? Estoy gritando despacito. Pero acá tienen una estrategia para los que están escogiendo a los nuevos niños. Trajeron a niños de la misma edad que ya están en la academia para un equipo. Entonces están jugando contra los niños que están tratando de entrar a la academia. O sea que son los nuevos contra el equipo titular, ¿no? Le metieron ya un gol y me volteó a ver. Ya va perdiendo el equipo de David. Ok, el entrenador acaba de decir que la prueba final es el jueves. Entonces tiene que venir mañana y el jueves. O sea que prácticamente, obligatoriamente tiene que venir los tres días. Oh, sí, yo te dije. Tiene que venir los tres días, pero que están viendo que muchos juegan. Dice que está viendo que muchos juegan y pueden quedar en el equipo. Entonces mañana nos vemos aquí, chicos. Mañana regresamos. Regresamos. Ándale, ahí mero, David, ahí mero. Espera el remate. Segundo día de práctica, chicos. Y está intenso. Pero, oh my God, hoy es un día que yo creo que fueron más de 100% de lo que dio el día de ayer. Lo ha dado el día de hoy. Sí, ya dio mucho. Pero es que así empiezan porque ayer tenía muchos nervios porque era el primer día. Sí, ya hoy estaba más tranquilo. Y ahorita era, ya agarró el balón otra vez, ya agarró el balón. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Ahí le metieron el primer gol. Recuerden que apenas empezó el juego. Todavía tenemos esperanza de que puedan meter uno, o aunque sea Davidcito, ahorita en esta meta a otro. Dale, David, dale. Todos los niños quieren meter su gol. No la pasan. Dale, David. Vámonos, David. Ahí está el gol de David. Qué obole. Qué obole. Y él quiere pasar por cada miembro del equipo y decir, a ver, denme por favor la manito porque yo acabé de meter un gol. Vamos uno a uno. Él quiere que le reconozcan su trabajo. Bueno, 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 pero tuviste para meter otro aquí. Sí, pero yo creí que el otro lo va a pegar, pero no lo pego, solo el pegué. Y se fue desviada, pero era para pegarle más recio, como te he enseñado. Fuerte. ¿Estás cansado? ¿Sí? Son mechas, tranquilo. Buen gol, buen gol. Pues hasta ahorita, en lo que va de ayer y hoy, David es el único que ha metido gol. Porque ayer quedaron como 9 a 0 y ahorita ya van como 6 a 1. Pero el único de todo el equipo que ha metido gol es David. Bueno, esa fue la prueba número 2. ¿Cómo te fue, David? ¿Qué opinas? Bien. Echó un gol. Echó un gol, echó un gol. De todos. De todos. Todo su equipo, él fue el único que metió el gol. ¿Pero sí vas a echarle un gol mañana? Sí. Bueno, mañana vamos a ver si ha hecho un gol. Tercer y último día de pruebas, Jenny. Velos, velos, ya empezaron a jugar. Yo estoy súper, súper entusiasmada y siento que ya esa tarjeta para poder entrar a la academia la tiene David puesta en su mano. ¿Crees? Yo creo que sí. Ya el día de hoy llegó otro entrenador, me imagino, y le dijeron a David que hoy era el último día que lo pueden escoger. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Pero, honestamente, los nuevos son mejor equipo, ¿eh? Son mejor equipo. Nomás que no tienen, pues apenas se vienen conociendo hace tres días. Pero es un buen equipo el nuevo. Yo también tengo el mismo pensar que Daniel. Porque, aunque están cansados, ya casi al terminar el juego le están echando el 100%. Saben por lo que van. El otro equipo está nada más ahí como haciendo estorbo. Y el otro equipo tiene banca, mira, los tiene como a 10 de banca ahí esperando su turno. Sí, son muchos. Recuerden que, como habíamos dicho al principio, había nueve. El día de hoy ya vinieron solamente siete niños que están tratando a clasificar para la academia. ¡Sale, David! ¡Sale, David! Y lo vienen poniendo de delantero cada partido que está haciendo. ¡Córrele, David! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, estoy, 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 estoy! ¡Ya! Vamos, que ya los traen, ya los traen. ¡Metan gol! Ahí va sobre David. Ahí va sobre David. El maestro está hablando con David en este momento. ¿Qué le estará diciendo? ¿Échale ganas o qué? Yo creo que sí. ¿O ya le estará diciendo que está en el equipo? No sé, yo tengo tantos nervios. Eso me hecha, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué creen, chicos? ¿Qué creen? No. David está en el equipo. ¿Sí? David está en el equipo. ¡Sí, lo metieron! Lo metieron, me acaban de dar oficialmente aquí la tarjeta del club. El coach está oficialmente en el equipo. ¡Aplausos para David! Su primer equipo. Lo que quiere decir, chicos, que David va a tener una segunda aventura. Aparte de jugar karate, ya va a poder entrenar fútbol. Para los que quieran seguir esa aventura, recuerden suscribirse al canal de David porque ahí van a estar todos los videos. ¡Wow! Tres días, Jenny, tres días de prueba, pero te tengo que confesar algo. El coach, desde el primer día, me había dicho que David estaba en el equipo. ¿Sí? Sí, solo que lo quise tener en suspenso. Pero él cuando me habló para allá, me dijo, queremos a David el primer día. De verdad, de verdad. El primer día ya me había dicho que querían a David en el equipo. ¿Y por qué yo, siendo tu esposa, no me habías dicho nada, Jenny? Porque si no, ya no íbamos a querer venir el segundo día, el tercer día. Niño, yo ya venía sufriendo. Yo decía, a mí se me hace que lo citaron al otro día porque todavía no le han visto potencial al niño. Oh, no. Pues le vieron desde el primer día porque, te digo, el primer día él me jaló y me dijo, queremos a David en el equipo. Te vamos a dar una carta. Yo tengo que decirles a todos ustedes que si ustedes tienen un sueño, hazlo. Porque cuando yo estoy ahí adentro, yo dije, tengo un sueño de ser un soccer player. So, hoy voy a ser un soccer player. Pero bueno, chicos, si les gustó esta aventura, recuerden suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!